Ya están cansados Arriba las manos Levanten los hombres A ver si son sinceros los hombres Que tengan más de una mujer Que tengan más de dos mujeres Ahora no le saquen ¿Por qué tienen miedo pues? A ver levanten las manos ¿Quiénes tienen más de dos mujeres? Mira eso Eso barraco vayamos Esto para qué bajarse La mujer que tenga más de dos novios Ay mira son más valientes Para todos los vígamos Recordamos las siluetas Dice Ahora tengo dos mujeres Y ya tengo garantías Ahora tengo dos mujeres Y ya tengo garantías Una larga no de la noche Otra la garra de día, una garra de la noche Otra la garra de día, otra la garra de la noche Otra la garra de la noche, otra la garra de la noche Otra la garra de día, se debe pasar A ver, todo el mundo las manos arriba, las manos arriba Venga, suéntenme las palmas, que no levanten las manos de los hombres, no les va a tocar una ni la noche ni la otra en el día ¡Valva! ¡Valva! ¡Arriba las manos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Ya adelantado! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar!